Música Con mucho cariño y respeto Eso, 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 eso Sacando polvo del suelo Música Esto se baila saltadito, con cariño Música Bailará bien doña Blanquita de Pastrano Esto se baila bien bonito, saltadito, eso Baila nomás Música Aunque le pegue el marido de la cancha Bailará nomás bailará Música Música Moviéndole, moviéndole a la cabeza Música 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 Música